Guitano Caramelo Oficial Ella es mi niña, tan canetera Enamorado de los ojos hipotecas Son su haca y que tempelezan Obeduzura o le belleza Porque se nota que ha nacido de los dos enamorados A nena y la blanca por su amor le ha entregado A la niña más pura y de su casa Ella es la extraña, la niña madre su mía Del barrio de la Faguara, de su parejo sentía Y de su pareja la estrella, la niña madre su mía Del barrio de la Faguara, de su parejo sentía Y de su pareja la estrella, la niña madre su mía El barrio de la Faguara, de su pareja Y de su pareja la estrella, la niña madre su mía Del barrio de la Faguara, de su pareja Y de su pareja la estrella, la niña madre su mía Y de su pareja la estrella, la niña madre su mía Del barrio de la Faguara, de su parejo sentía Y de su pareja la estrella, la niña madre su mía Que de buena rama, que de buena rama Como usted está la familia Solo corte, solo corte Oye ya que mire usted, que mire usted Ya mire usted Solo corte, solo corte De buena rama, que de buena rama Ya mire usted De buena rama, solo corte Solo corte, solo corte La, 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 la.